PRODUCCIONES PEGASO ÉXITOS Oye muchachos, la madre Que es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Oye muchachos, la madre Que es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Para el socio de la Panamericana Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Con el tema de la Matancera, señores Que todito se lo da No tiene que trabajar Por tener a su mamá Para mis nubalitos Florcita Florcita Y Rose Fuego Oye muchachos, la madre Que es lo más grande del mundo Saludos para las chicas de negro Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Para Sofí y Almita Para Sofí y Almita Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Que todito se lo da Que dicho fue él Porque tiene a su mamá Por eso negro Facundo No tiene que trabajar Que dicho fue él Porque tiene a su mamá Saludos para Paco Pacorro Que dicho fue él Porque tiene a su mamá Ay no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que dicho fue él Porque dijo fue su mamá Club Los Pepes La Reina Tongo Lele Claro que sí